Elsa, de 22 años de edad, es originaria de la comisaría de Tessia, municipio de Navajoa, quien padece de una discapacidad motriz. Externó que para ella no existen barreras para desempeñarse en un trabajo laboral. Sin embargo, asegura que a donde va no le dan empleo. Es egresada de la preparatoria y su mayor anhelo es poder conseguir un trabajo y demostrar a la sociedad de que sí se puede. Yo tengo las zonas de salida adelante. Desde que salí de la preparatoria he buscado trabajo y no me han dado la oportunidad. Yo pienso más bien porque a lo mejor ellos piensan que no voy a poder realizar las cosas como se deben. Yo puedo hacer de todo. Enfatizó que depende de sus padres, pero quiere demostrar que ella puede salir adelante por sí misma, ya que las ganas y energía le sobran. Y desea apoyar en el sustento familiar, ya que su padre es albañil. Lo que yo digo, todo está en la mente de uno. Si uno quiere salir adelante, sale adelante por uno mismo. Yo solo pido una oportunidad, no solo para mí, sino para todas las personas que tenemos una discapacidad. Porque yo, no me lo han dicho, pero yo siento cuando alguien voy a entregar una solicitud, yo siento en el momento el rechazo. Si usted desea apoyar con un empleo para esta gran guerrera que pone a su disposición las ganas y su capacidad de salir adelante, la pueden contactar en el número celular 64 21 42 21 49. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.